Música 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 Bueno, 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 yo El puto Amo al Skywars Bueno, no, 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 no lo voy a dejar que son horas Eh, vas a mover primero Eh, eh Eh, me quieren matar Acá he dicho que no me maten por favor Y el tío me han dicho, vas a morir primero Vas a morir primero Vas a morir primero Pero no, no, no voy a morir primero yo Ustedes van a pillar Van a morir como nunca han muerto Joder puto A ver, de repente me votan amigos que me voten Y ese es el troll A ver, a ver, a ver, a ver No, no me voy a morir Yo no voy a morir, yo no voy a morir No voy a morir, wey Oh, sí, llegué acá Y si llegué acá es porque ya Me siento más pro Me siento pro Me siento, no me siento noob No me siento noob A ver A ver si en realidad soy un pro Un crack, un crack, un hermoso crack Ay no, siento que me van a votar Pendejo A ver Uh, casi se me olvida apretar el chist A ver, a ver, a ver Oh, sí, negro, llegué, negué Nigga esa mierda, que se me van a matar Cómo me van a matar, pendejo Si he llegado al centro A ver Uh, casi me tiro yo solo esta malita, por Dios A ver A ver, esto Alguien me viene, no me fío Alguien me viene Ay, el pelotudo me viene, el pelotudo me viene El pelotudo me viene, el pelotudo me viene, el pelotudo me viene, el pelotudo me viene El pelotudo me viene, el pelotudo me viene, el pelotudo me viene No, oh, muere, mere Pinche invisible No puedo decir tu nombre Ah, lo maté, lo maté, lo maté No sé si él habrá dicho que iba a morir yo primero, pero lo maté Oh, eh, gravity se siente a porfa matar a uno No mames Ah, ya tenía pantalones ¿Quién ves? A ver Cojo esto, cojo esto, cojo esto, cojo esto, cojo todo, cojo todo Ah, me pongo de nuevo la misma cosa A ver, ¿dónde están? ¿Quiénes quedan? Mmm, ¿quién dijo que iba a morir? No me acuerdo Pero si gano es porque... El tío fracasó, fracasó Porque no voy a morir, pero no voy a morir Esta partida tengo que ganar A ver Esto ya tenía botas No, no tenía Muy bien Muy bien Muy bien, wey A ver, ¿dónde está el tipo? Bueno, esto está siendo muy largo, wey Pero con tal que gana y está bien Oh, fuck Cómete esa pinche poción, nigga Cómete la poción, nigga Cómete la poción, nigga Nigga Cómete la poción Qué concha de tu hermana, boludo Oh, oh Como tú Oh, lo maté, pendejo En tu cara En tu cara No sé si él era el que dijo que iba a pillarle conero Ahí está, ahí está Rompe la pinche, wey Oh, sí Cosas, cositas, cositas Oh, sí Cosas Wow Se usó a brillar A ver Voy a botar una planta que se vea Ya tengo, ya tengo estas cosas Eh, a ver Sin nada, bien Todos tenemos bien equipados Solo quedan tres Estoy en el top test Top test Top test Top test Inglés y supervenciando Oh, chúpate la poción Chúpate la poción Chúpate la poción Chúpate la poción Oh, solo quedan dos Solo quedan dos Oh, me siento tan crack Me siento un pro No lo voy a ganar Este sí es el sistema de ganar ¿Quién queda? ¿Quién queda? Oh, tú tío Tú quedas Tú quedas, hombre Hombre Tú quedas Solo tú quedas Dame ganar, por favor Por favor Esto, 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 esto O sea, no me dejan ni hablar Esto lo tengo que subir, wey No mames Oh, ahí Chúpate la poción Chúpate la pinche poción, wey Chúpate la pinche poción 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 ¡Ganí! Wey, ganí Por favor, por favor Dejen like Ganí, wey O sea, no mames Tuve un tiempo Mucho tiempo jugando Intentando ganar Y bueno Ojalá que les haya gustado Voy a ver si hago otra partida Además que no sé cuánto minutos lleva esto Y bueno Espero que les haya gustado Y chau 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 Chau